Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal el cómo funciona el cuarto Raikage Kimono. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho ninja, digamos que básicamente tiene un daño en área bastante interesante, tiene su parte de control y sobre todo su parte de bufos que vienen bastante bien. A partir de ahí vamos directamente al grano, porque digamos que es bastante interesante, en el cual la esotérica lo que hace básicamente es que inflige daño al enemigo seleccionado con derribo e interrupción, así que tiene su parte de control. Elimina la inmunidad a combo, por lo tanto podremos hacer muchísimo más daño a nuestro rival hasta el final de la ronda siguiente. Además, inflige el 80% del daño de los ninjas alrededor del objetivo, así que tenemos que decidir muy bien a quién le hacemos focus, porque de esa manera podremos aprovechar al máximo el daño que podemos hacer con dicho ninja. Lo más interesante es que esta habilidad es inmune a interrupción, por lo que no nos la pueden llegar a parar y se puede activar hasta dos veces por ronda. Por lo tanto, podemos utilizar la esotérica dos veces por turno. Es de tipo Taijutsu, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo a los que son inmunes al daño de Taijutsu puro. A partir de ahí tiene un enfiamiento inicial de un turno, por lo tanto no podremos llegar a lanzar hasta el turno 2. A partir de ahí un enfiamiento de dos rondas con un consumo de chakra de 20. En el tema del básico, ataca al enemigo con la vida más baja, con gran probabilidad de lanzar un combo de 9 y flote alto. Así que digamos que lo que es el básico es más bien para acabar de limpiar. En el tema del combo, da combo a flote alto, produce derribo e inmovilización, así que no solo podemos llegar a controlar con el tema de la esotérica, sino también con el tema del combo. Y además esta habilidad ignora parcialmente la defensa y resistencia, por lo tanto, tanto en la esotérica como en el combo realmente es donde vamos a hacer el máximo de daño posible. En el tema de los pasivos, tiene inmunidad a malos estados, que es bastante interesante, y al comienzo de los turnos 2 y 5 elimina y hace inmunes a los malos estados hasta 5 ninjas de tu formación. No pueden ser derrotados en esta ronda, o sea, en los turnos 2 y 5, por hasta los 3 primeros ataques, vale? Si son 3 ataques mortales, lógicamente no podrán ser eliminados dichos ninjas de tu formación, repito, en los turnos 2 y 5. Y sobre todo no podrán ser eliminados con habilidades de tipo combo, por lo tanto, digamos que esos dos turnos, el 2 y el 5, gracias a la pasiva que tiene el cuarto raigaki kimono, digamos que podemos llegar a ser inmortales, entre comillas, a todo en nuestra formación. En el tema de la segunda pasiva, mientras este ninja esté, lógicamente, vivo en la formación, más bien vivo en la formación, cuando un ninja de la nube o de la alianza shinobi usa esotérica, su ataque aumenta un 20% en Zinsuta Jutsu. Por lo tanto, el efecto permanece incluso cuando el cuarto raigaki se ha derrotado, por lo tanto, digamos que dicha pasiva del buff sigue activo, aunque no se eliminen dicho ninja. Por lo tanto, es un ninja que va bastante bien, sobre todo en daño en área, como ya decía, en control, y sobre todo, lo más importante, que funciona cada vez mejor en temas de combates de larga duración. En principio, esto es lo que hace dicho ninja, podéis dejar en los comentarios que os parece, aún así, es bastante interesante para tenerlo en cuenta. Y poquito más, simplemente comentad, compartid, dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Dicho esto, aquí me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.